¿A quién no le gusta el olor a limpio de cabello recién lavado? Es sumamente agradable y lo mejor es que se puede obtener incluso cuando no lavamos nuestro cabello todos los días. Si por ejemplo son de las que lavan sus cabellos una vez por semana o dos, pero quieren seguir manteniendo el olor a limpio y además con algo que ayude a tener el cabello saludable y más largo, no dejen de hacer esta agua mágica para el cabello. El día de hoy les enseño cómo pueden realizar un agua perfumada para el cabello con una receta casera, que además lo protegerá y lo dejará más sedoso y brillante. Vamos a necesitar una naranja y un limón, pero podría ser solo la naranja o bien solo el limón. Yo elegí los dos para que vean qué se puede hacer con ambos. Y también necesitaremos clavo de olor que se encuentra en herbolisterías o supermercados en sección de especias. Y canela en rama o en polvo. Cortaremos la naranja y el limón. Limón o naranja nos aporta vitamina C al cabello, lo cual lo rejuvenece y evita las canas y oxidación del mismo. Y las cáscaras de estos cítricos contienen más vitaminas y hace el agua más perfumada. El clavo de olor tiene propiedades antibacterianas y antisépticas, lo cual librará al cuero cabelludo de posibles afecciones. Además da un olor muy rico a esta agua maravillosa. Y la canela ayuda a promover el crecimiento del cabello para que podamos tener en menos tiempo una cabellera como la de Rapunzel. Lo llevaremos todo a la ebullición y unos minutos después apagaremos el fuego. Colaremos la mezcla. Añadiremos una cucharada de vinagre de manzana. El vinagre hará como de alcohol natural, es decir, que hará que todos los olores se potencien y nos aporte un baño de brillo y luz. Ahora solo quedará esperar a que enfríe y ya lo podremos pasar a un envase para su fácil aplicación. Modo de uso Aplicar en cabello sucio o limpio siempre que se requiera. Por ejemplo, es ideal para las de cabello graso o las que se les ensucia con facilidad, ya que deja un olor increíble en el cabello. No hace falta ni enjuagarlo. Se puede usar tantas veces como se quiera. Espero que lo pruebe. Si les gustó regálenme un me gusta, suscríbanse al canal y a mis otros canales Amarás a tus rizos, Belleza Natural con Luli y Proyecto Rapunzel. Digan quienes quieren saluditos en el próximo vídeo y en el jueguito del día de hoy, ¿qué cabello les gustó más? Déjenme saber en los comentarios. Hasta pronto en Magia de Hadas. ¡Gracias!